¿Qué es la arquitectura egipcia? Arquitectura egipcia. Lo primero que vamos a decir, que son construcciones de escala monumental o colosal o sobrehumana. Los templos y las tumbas egipcias parecieran estar pensando en una escala sobrehumana, sobrehumana, por la dimensión, por el tamaño. Y por los materiales, también está pensada para la eternidad. No para lo perecedero, sino para lo eterno. Porque en Egipto se consideraba que lo más importante era la vida de ultratumba. La vida de ultratumba. Bueno, entonces, construcciones monumentales que hay distintas explicaciones desde el punto de vista de la sociología, de la historia, de por qué eran construcciones de escala tan colosal. Hay quienes dicen que era para entretener a la población en los períodos que la agricultura estaba en baja. Ustedes saben que las civilizaciones agrarias, aún hoy, hay un periodo de intenso trabajo y hay un periodo en que no hay que trabajar tanto, ¿no? Entre la siembra y la cosecha. Entonces, ahí se dice que para tener cohesionada a la población, las autoridades implementaban estas grandes obras civiles. Otros dicen que era para generar una identidad nacional. Cuando hay una gran misión que cumplir, ¿no? Se genera una identificación entre los miembros de una sociedad. Hay distintas explicaciones y hipótesis, ¿no? Bueno, lo que sí vamos a ver, vamos a hablar en el poco tiempo que disponemos del conjunto funerario. Es decir, integrado por la tumba y el templo. Conjunto funerario integrado por tumba y templo. Vamos a empezar entonces con las tumbas. Que me gustaría mencionar los cuatro tipos de tumba básico. Para lo cual, a ver si podemos trabajar con un gráfico. Vamos a trabajar con un gráfico en el pizarrón para hablar de las tumbas egipcias. De manera tal que vamos a aprovechar este recuadro blanco y vamos a trabajar con el pizarrón. No sé cómo se va a ver en el video, pero vamos a intentar que se vea bien este trabajo. Para no depender tanto de las diapositivas, vamos a hacer un trabajo de estudiar la evolución de las tumbas egipcias en el pizarrón. Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de tumba. Que le vamos a llamar tel. ¿Qué es un tel? Simplemente una forma muy antigua de enterrar a nuestros muertos, que todavía está vigente, que es hacer una excavación en la tierra. Esta excavación en la tierra, deposito al muerto, preparado con un avalorio, es decir, con vestidos adecuados para la vida de ultratumba. Y en la parte superior, voy a cubrir el cuerpo y voy a generar un montículo de tierra. Este montículo de tierra, que lo vamos a ver incluso en tumbas modernas, cuando vamos a un cementerio moderno, vamos a ver que siempre que enterramos un muerto, nos queda un túmulo de tierra en la parte superior, ¿no es cierto? Incluso en un cementerio actual. Este cúmulo de tierra, en árabe se dice tel, que es en montaña. Le vamos a llamar tel, a este primer tipo de monumento funerario, que es el más elemental y que se remonta a la prehistoria, el tel. ¿Está claro? A medida que la civilización humana, y que Egipto en particular, va avanzando, del tel vamos a pasar a una forma más evolucionada, y que ya tiene que ver con la participación de profesionales de la arquitectura, que es el... la mastaba. El enterramiento va a ser subterráneo, va a haber una cámara fúnebre, debajo tierra, donde se va a ubicar el sarcófago, después esta tumba se va a cegar, se va a sellar, se va a cerrar, con piedras, con tierra, ¿no? y en la parte superior, se va a diseñar un templete, un pequeño templo, como si fuera un... una construcción de un tamaño reducido, que se va a dividir en dos partes, una sala para ofrendas, que va a tener un altar, una capilla para ofrendas, le podríamos llamar modernamente, y en la otra sala, donde hay un nicho en la pared, que va a ubicar la estatua del difunto, del doble difunto, que se va a llamar K, le vamos a llamar Zerdab. Eso se llama mastaba, que es la segunda modalidad de las tumbas egipcias, en esta evolución que queremos dar a conocer, la mastaba. ¿Vamos bien? Luego de la mastaba, estamos siempre en el imperio antiguo, va a surgir una construcción, que el enterratorio va a seguir siendo subterráneo, pero en la parte superior, se va a ubicar una superposición de plataformas, que por lo general, no tienen espacio interior, que le vamos a llamar, pirámide. ¿No? Pirámide. Esta forma escalonada, es el tipo de pirámide más antiguo, que le vamos a llamar pirámide escalonada. ¿Vamos bien? Con esta breve evolución, muy sencilla, pirámide escalonada. Después de la pirámide escalonada, hay una evolución muy extensa, de lo que es esta forma piramidal, va a haber una tendencia a simplificar este escalonamiento, y va a surgir la pirámide trapezoidal, que simplemente, en lugar de ser escalonamientos, en un punto de la ladera de la pirámide, cambia el grado de inclinación, generando una forma trapezoidal. Hay un espacio interior, una cámara interior en la pirámide, pero por lo general, el enterramiento sigue siendo subterráneo. Eso se llama pirámide trapezoidal. Estamos haciendo una simplificación extrema, ¿no? Por supuesto. Hasta llegar al grado máximo de la simplificación, que es la pirámide clásica, ¿no? Que también tiene espacio interior, bastante reducido, falsas cámaras, y el enterramiento suele ser subterráneo también. Esto se llama pirámide clásica. Las más famosas son las del Valle de Guisén, los alrededores del Cairo, ¿no? Pero abundan las pirámides en distintos recintos arqueológicos, yacimientos arqueológicos del Antiguo Egipto. Bueno, hemos querido usar el pizarrón para no depender tanto de las diapositivas, ¿no? Me falta describirles el último tipo de pirámide. Fíjense que todos estos sistemas de enterramiento siempre hay una señal sobre la tierra que nos indica que ahí hay una personalidad enterrada, con sus avalorios, sus vestidos funerarios, y todo su ornamento, y todos sus objetos de valor que los acompañaban al muerto. ¿No es cierto? De manera tal que era una señal que indicaba al saqueador que ahí había un tesoro para saquear. De manera tal que la mayoría de estas tumbas llegaron saqueados a nuestra época. Entonces, en el periodo medio y nuevo, del imperio medio y nuevo, se desarrolla una nueva forma de enterrar que es disimulada, que le vamos a llamar, vamos a dibujar acá que tenemos espacio, debajo de la tierra o en la ladera de las montañas, que se va a llamar hipogeo. Hipo, bueno, ustedes ya saben griego a esta altura, hipo, menos o debajo. ¿Y geo qué quiere decir? Tierra, obviamente. Hipogeo, debajo de tierra. Entonces, este es un tipo de tumba disimulada o en la ladera de una montaña o debajo de la tierra, con distintas cámaras, con un plano de cierta complejidad, le vamos a llamar hipogeo, que son las que llegaron menos saqueadas hasta la actualidad. ¿Cuál es el hipogeo más famoso para un licenciado en turismo, para un turista? Que llegó intacto hasta el año 1922. ¿La tumba de qué faragón? De Tutankamón. Llegó intacto hasta 1922 porque es una tumba disimulada. Las demás tipologías de tumbas llegaron saqueadas porque, como les dije antes, era una forma de ubicar, ¿no? Ubicar que había algún tesoro en los demás tipos de tumbas que estuvimos recorriendo. Entonces nos vamos a quedar con estas síntesis de los tipos de tumba y a continuación les voy a mostrar a lo mejor diseñado, vamos a ver una serie de gráficos, ¿no? donde vamos a poder apreciar más que estos gráficos tan hechos en el pizarrón en forma tan rudimentaria, vamos a ver diapositivas más prolijamente realizadas, ¿no? Fíjense, el Tel, ¿sí? ¿El Valle de los Reyes en Egipto es un tipo de tumba hipogeo? Predominan los hipogeos, pero hay todo tipo de... Vamos a encontrar también mastabas, ¿no es cierto? Pero fíjense, en todos los periodos, en el Imperio Antiguo y Medio predominan Tel, mastabas y pirámides, en esta simplificación extrema. Y justamente en la zona que vos mencionás predomina el hipogeo. Entonces vamos a encontrar tumbas en muy buen estado de conservación. Acá lo que vemos son Tel, que el arqueólogo a veces se puede confundir si es una ladera, un montículo natural o es un enterratorio. Pero muchas civilizaciones tienen el Tel como forma de enterramiento rudimentaria. Incluso en las tumbas modernas, ¿no? Cuando se entierra un difunto queda el montículo de tierra como cuando enterré acá a mis padres en un cementerio de la provincia de Buenos Aires queda siempre un montículo de tierra. Algunos lo dejan como homenaje. Los egipcios lo monumentalizaban, lo exageraban. Después viene la mastaba, como dije, un templete dividido en dos salas importantes. Las más importantes son estas dos salas, puede haber otras, que es la capilla para las ofrendas con un altar para ofrendas. Cerdab, que es la sala donde hay una cámara falsa como que estuviera acá el enterrado, pero en realidad está la estatua del doble, del muerto. Y el enterramiento es subterráneo. Hay un pozo de acceso que ya está cerrado y hay debajo de tierra una cámara mortuoria con el sarcófago. Este es la mastaba, la forma de la mastaba. Bueno, la mastaba es muy interesante porque ustedes van a ver tipo de construcción adintelada con mucho espacio interior, por lo tanto, ven las aberturas, piedras verticales trabadas por horizontales y acá van a ver ustedes, ya que hablamos de relieve cuando hablamos de Mesopotamia, los egipcios perfeccionaron el relieve. Los relieves que están a la intemperie, es decir, en el exterior de la mastaba, por lo general son bajos relieves. Bajos relieves. ¿Por qué? Como dijimos el sábado en la Recoleta. Porque el bajo relieve en una época que no había electricidad, no se piensen que antes de internet no había nada, hubo muchas cosas y antes de la electricidad que no existió en la humanidad, existió. Fíjense en el ingenio del bajo relieve que al ser una forma que surge de excavar la piedra, va a utilizar el sol para generar la forma. Y como la luz del sol va rotando a lo largo del día, ustedes lo saben, va moviéndose la tierra en realidad, pero para el hombre antiguo era el sol el que se movía y también hay una traslación de la tierra alrededor del sol de manera tal que hay un movimiento del bajo relieve. Las figuras parecen moverse, hay un dinamismo generado por el efecto del sol. Ustedes pueden ver alrededor nuestro, acá si miramos a través de la ventana, vamos a aprovechar que tenemos acá la ventana de la UADE, este edificio vidriado, van a ver también que el sol va modelando los edificios de alrededor a medida que avanza la tarde, ¿no es cierto? No es lo mismo la apariencia que tienen estos edificios a las 2 de la tarde cuando empezamos nuestra clase que ahora que son las 4 y pico, ¿no es cierto? Entonces, el sol nos ayuda mucho para generar dinamismo en una forma, ¿no? Especialmente cuando no había electricidad. Bueno, esto simplemente quería mencionarlo porque si no nos creemos que antes de la electricidad, como mismo dijimos el otro día en la recoleta, antes de internet no había nada, ¿no? Había muchas formas de comunicar que tenemos que tomar en cuenta para comprender el pasado y también entender nuestra época. Bueno, entonces, Mastaba con bajo relieve en el exterior y sobre relieve pintado en el interior. Sobre relieve pintado porque tenemos la posibilidad de que se conserve mejor el pigmento. ¿No es cierto? Mastaba. Y como dijimos hay dos salas. Una sala que es para justamente para las ofrendas. Ustedes van a ver ahí que hay un altar, ¿no es cierto? Para ofrendas. La imagen de la derecha. Y otra sala, ¿no? Que está preparada para ubicarla el doble del difunto. Tiene un nicho con la estatua del doble del difunto. ¿No? Entonces, esas son las dos salas principales que tiene Mastaba. Bueno, después hablamos de las pirámides que se acuerdan, ¿no? En el gráfico que hicimos que había tres modalidades básicos, ¿no? Que es la escalonada que es la más antigua, la trapezoidal, la tipología de transición a la clásica. Todos del imperio antiguo, es decir, que tienen cierta antigüedad. Bueno, esta es una esquematización muy básica. Como les dije, en este curso elemental de Historia del Arte, evitamos nombres propios, evitamos fechas en lo posible y nos concentramos en formas, en tipologías. tipologías. Tipología. Bueno, entonces, pirámides escalonadas, repasando, dijimos que son superposición de plataformas, enterramiento subterráneo, casi nunca hay un espacio interior, llegan en distinto estado de conservación por estar en la intemperie, pirámide trapezoidal, que ahí empieza a surgir un tímido espacio interior, enterramiento suele ser subterráneo y luego la pirámide clásica. Hay espacio interior limitado y el enterramiento subterráneo. ¿No es cierto? Las fantasías de la literatura, de la imaginación del hombre, ha promovido que adentro de una pirámide pueda haber formas laberínticas ilimitadas. La realidad es que el espacio interior es bastante limitado. Cuando ustedes visiten la pirámide de Keops en el valle de Gizap, por lo menos hasta los años que yo pude ir, había acceso al público, van a ver que el espacio es muy limitado. Bueno, y por último el hipogeo. El hipogeo que es la forma más disimulada del enterramiento donde justamente esta forma disimulada ha permitido que el hipogeo, la mayoría de los hipogeos lleguen en buen estado de conservación y el de caso del Tutankamón haya llegado casi intacto hasta la actualidad. En general suele decepcionar al turista porque no es una tumba monumental y los tesoros están expuestos en el Museo del Cairo ¿no es cierto? Que llegaron intactos descubiertos por este famoso arqueólogo británico que se llamó Howard Carter en 1922 inmediatamente los medios de prensa de la época dieron cuenta de este descubrimiento y se ha puesto de moda en pleno Art Deco en plena época del Art Deco la iconografía egipcia. Por eso ustedes no se sorprenden si ven elementos decorativos del Art Deco de la famosa estilo que surge con la esa gran exposición que hubo en París de artes decorativas e industriales se pone de moda las formas geométricas para decorar algo pero muchas veces aparecen elementos egipcios porque esas casualidades coincidencias que se da a lo largo de la historia donde encontramos que se ponen de moda épocas periodos del pasado. Otro ejemplo Egipto siempre vuelve a parecerse de moda cuando Napoleón llega a Egipto en las famosas campañas napoleónicas llega a Egipto en 1799 en plena época neoclásica se ponen de moda la decoración egipcia entonces uno a veces ve templos estilo griego con algún elemento egipcio ¿y por qué? porque justamente coincidió con ese hecho histórico que fueron las campañas napoleónicas egipcios que ponen de moda la decoración egipcia en pleno neoclasicismo no sé si me explico cuando uno ve que hay modas en la historia del arte que no se sabe por qué aparecen tienen mucho que ver con circunstancias históricas también ¿eh? bueno ¿qué les quería decir? terminamos con arquitectura mencionando que estamos hablando de un complejo funerario complejo funerario integrado por el templo y la tumba ya analizamos la evolución de las tumbas en forma muy simplificada ahora vamos a analizar el templo la casa de los dioses que como dijimos va a tener una decoración exterior en bajo relieve aprovechando los efectos de la luz natural qué maravilla que es el sol como va modelando las formas geométricas que nos rodean ¿no? cuando uno mira hacia afuera ¿no es cierto? y en el interior la decoración es alto relieve pintado porque justamente los pigmentos no se van a deteriorar por estar a la intemperie y vamos a encontrar que el templo tiene distintas partes que me gustaría que lo veamos con un plano simplificado entonces vamos a ver un plano simplificado entonces fíjense que interesante y vamos a reflexionar con distintas cuestiones que nos van a ayudar los egipcios egipto egipcios antes de llegar a un templo vamos a tener una gran avenida ¿no? esto de poner una avenida antes de llegar a un templo es maravilloso ¿no? porque nos da una escala visual cuando vemos algo ¿vieron? ustedes cuando van por la avenida de mayo y ven en el fondo el congreso de la nación hay una escala para ver el edificio que está preparado por la avenida de mayo ¿no es cierto? entonces en Egipto los egipcios ya tomaban en cuenta que antes de un monumento debe haber una avenida un acceso monumental también para poder contemplar el monumento ténganlo en cuenta como licenciados en turismo porque el primero que se avivó de estas cuestiones en la época moderna ustedes que son parisinos fue el varón Haussmann ¿no? que abrió grandes avenidas en París a mediados del siglo XIX se demolió mucho de París ustedes ya lo sabrán ¿no? que hubo mucho patrimonio medieval de París que se demolió para abrir grandes avenidas que desembocaban en monumentos entonces hoy la maravilla de París es una invención moderna del siglo XIX que para acceder a cada monumento destacado hay una gran avenida ¿no es cierto? esto ya empezó en el antiguo Egipto para llegar a un templo hay una avenida ¿me siguen o soy confuso? una avenida se llama avenida de las esfinges bueno vamos a ponerle nombres a estas cuestiones avenida de las esfinges después llego al templo que tiene una fachada con grandes murallas que le vamos a llamar pilones entro al templo y hay un espacio intermedio entre el exterior y el interior que se llama patio ¿me siguen? después vamos a ver en imagen cada parte de esta pero primero estudiemos el plano este patio se llama peristilo seguimos hablando en griego peri ¿qué quiere decir en griego? perímetro ¿qué quiere decir? peri el prefijo peri alrededor ¿no? y estilo fíjense estilo estilo en griego quiere decir columna entonces para los griegos después vamos a ver ahí vienen los estilos de los edificios por la forma de la columna bueno pero estamos en egipto patio peristilo quiere decir patio rodeado de columna ¿se entendió la etimología del término? patio peristilo un patio rodeado de columna es un espacio intermedio entre el afuera y el adentro después viene una sala totalmente cubierta por columnas por estilo que se llama sala bajo columna que se llama sala sala fíjense hipóstila está totalmente cubierta por columna hasta llegar al lugar más importante que es el santuario donde está la estatua de la divinidad el lugar más sagrado bueno esta secuencia de espacios marca una jerarquía que ya dijimos en la primera parte que es una jerarquización horizontal a medida que avanzo más importante es el espacio que puedo acceder de manera tal que hay quienes no podían entrar al templo hay una casta sacerdotal que podía entrar al templo y hay una jerarquía importante dentro de la casta sacerdotal que podía acceder a la sala hipóstila y al santuario ¿no es cierto? entonces esta es una jerarquización espacial que les pido que tomen en cuenta y a continuación vamos a ver algunas imágenes para poder entender este plano lo primero que vemos que dijimos avenida de las efinges hay una gran avenida que nos permite ver la escala monumental del templo que tiene guardianes pero no tiene solamente un par de toros alados de Nimrud como en Mesopotamia acá va a haber un montón de híbridos que le vamos a llamar esfinges por eso se le llama avenida de las esfinges avenida de las esfinges que nos da una escala visual para poder contemplar la grandiosidad del templo ¿no? como hemos hecho otras comparaciones con nuestra época podemos contemplar en todo su esplendor al congreso de la nación porque tenemos la avenida de mayo y tenemos una plaza previa hay otros edificios muy importantes monumentales que no los podemos contemplar bien porque están rodeados de un contexto que no nos permite la escala visual por ejemplo hay una magnífica iglesia cerca del congreso que es la iglesia de la piedad que como está sobre la calle Bartolomé Mitre que es angosta no la puedo ver en toda su escala es muy difícil de fotografiar entonces digo para los que estudian turismo que la escala de un monumento el entorno de un monumento es muy importante para poder apreciar al monumento por eso todo monumento depende de un entorno no es solo el monumento sino todo lo que tiene alrededor importa para poder apreciarlo por eso cuando los políticos por cuestiones mezquinas cambian de lugar un monumento a veces cometen graves errores como pasó cuando cambiaron de lugar el monumento a Colón que estaba atrás de la Casa Rosada se acuerdan que vino un dictador miserable como fue Chávez que le ordenó al quinerismo que saquen el monumento a Colón se lo descuartizó en un montón de partes se lo destrozó ahora lo están elevando en la costanera pero fue una discusión muy fuerte en su momento eso de cambiar los monumentos de lugar por modas políticas está de moda hablar mal de Colón lo destrozo después está de moda hablar bien de Colón pero ya lo tengo destrozado o sea las modas políticas son muy jorobadas a la hora de los monumentos porque los políticos se la agarran con los monumentos después pasa esa moda política pero el monumento ya no está esa fue la causa de la destrucción de muchos monumentos cuando en el cristianismo estaba de moda decir que una estatua de un dios era idolatría se destruyeron un montón de templos griegos antiguos porque se decía que no había que adorar imágenes pero después el cristianismo aprendió a adorar imágenes a utilizar la imagen bueno muchos monumentos no sé si me explico lo que digo importante tomar en cuenta estas cuestiones que el cuidado del espacio monumental debe trascender a las modas del momento porque si no después nos quedamos sin nada bueno hay una discusión muy fuerte porque ahí se podría decir entonces el varón Haumann en París si no hubiera demolido tantos edificios medievales no podríamos apreciar el París de hoy o el mismo cuando vos llegás a la Piazza San Pedro en el Vaticano vieron que ustedes van por la avenida de la Conciliaciones una gran avenida que desemboca en la Plaza San Pedro ubican y atrás está la Basílica de San Pedro bueno la avenida es nueva es de la época de Mussolini 1937 creo antes no había todo un barrio no se podía contemplar en toda la escala lo que era entonces hay controversias bueno los estoy mareando un poco porque simplemente estamos hablando de las avenidas las esfinges egipcias nos fuimos por las ramas pero yo lo menciono para mostrarles como estamos siempre estudiando el pasado para comprender nuestra época bueno avenidas las esfinges después llega la fachada con pilones con grandes murallas con bajos relieves que bueno en general aparecen saqueados pero acá tengo un obelisco que tiene bajos relieves para tener juegos con la luz del sol obeliscos esculturas gigantescas colosos de faraones o de divinidades fíjense que los pilones tienen bajos relieves entonces a medida que rota el sol vamos a tener un movimiento en estas figuras y luego que venía de la fachada con pilones que aparece un interior adintelado y luego viene como bien dijiste patio peristilo rodeado de columnas un espacio intermedio entre el afuera y el adentro hasta llegar a la sala hipóstila cubierta por columnas y al fondo al fondo de todo donde llega la máxima jerarquía va a estar el santo santorum o santuario tal como hoy en una iglesia cristiana al fondo de todo está el sagrario ¿no es cierto? entonces esa es más o menos la configuración básica de un templo egipcio después va a haber otras salas en disminución de tamaño que es para la casta sacerdotal donde imagínense que alrededor del templo se movía todo una múltiples actividades litúrgicas entonces va a haber salas para la casta sacerdotal como hoy en una iglesia pueden ser las salas la sacristía o las salas dedicadas a otras actividades periféricas al culto principal que en una iglesia católica es la misa bueno fíjense que los hemos estudiado un plano básico elemental después puede haber variación de planos muchos de estos templos están excavados adentro de montañas otras están a la intemperie es decir hay variaciones pero más o menos la esquemita que vimos es el básico de lo que es un templo egipcio de manera tal que para terminar con este largo video tenemos un conjunto funerario integrado por la tumba y el templo que la mayor parte de las veces los vemos aislados porque hay paso del tiempo de los milenios de los siglos y hay tumbas que llegaron erosionadas y nos queda el templo y en otros casos tenemos la tumba y no tenemos el templo pero bueno esto es más o menos una síntesis de lo que es la arquitectura egipcia en términos básicos para una clase elemental de un curso de primer año de historia del arte que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa